En realidad, gracias, tendría poco que añadir porque comparto las aseveraciones que se han hecho en términos generales, pero no quiero dejar de comentar mi sorpresa frente a la propuesta que hace la representación de Acción Nacional, no sé si a nombre del Frente Fuerza y Corazón del PREAN o sólo de Acción Nacional, porque ¿qué necesidad tienen de enemistar ahora a su candidata con las casas encuestadoras? Porque la propuesta, si bien plantea algunas preocupaciones válidas de las que nosotros hemos sido víctimas en procesos anteriores, las manipulaciones de las encuestas en 2006 y en 2002 en contra de nuestro entonces candidato López Obrador o el compañero presidente son evidentísimas y se utilizó de manera torcida como propaganda, con hacer ecos de esa naturaleza. Yo sostendría la invitación que hace nuestro compañero Sergio Gutiérrez Luna que en el marco de la propuesta de reforma electoral que hay introduzcamos este tema, que sin duda vale la pena darle un marco legal. Y en ese mismo sentido yo lo invitaría a que, siendo congruentes con todo lo que expusieron en su documento, pues dejen de difundir la encuestadora de Masip Kohler, que no le atina nunca. Yo el día que esta casa encuestadora nos diga que vamos a ganar por muchísimo, yo no le creería nada, me preocuparía, no atina una sola de sus mediciones, es la que ustedes utilizan permanentemente para decir que están en la disputa en la presidencia y para decir que están acercándose en la capital del país y no es una encuestadora ni seria, ni sólida, ni solvente, ni consistente. Y yo creo que con las preocupaciones que aquí se plantearon, que yo algunas las compartiría, me parece que debería haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo terminaría planteando que hay una confusión aquí en algún consejero en lo que son los sondeos y lo que son las encuestas. No puede haber una encuesta sin un muestreo estadístico. Algunas redes sociales le dicen encuesta, lo que son francamente sondeos, pero sí hay algunas casas encuestadoras que realizan con muestreos estadísticos en Facebook, particularmente mediciones de esta naturaleza, y que han sido una novedad en el sentido que no recurren a los mecanismos tradicionales de visita en casa o vía telefónica, y que todavía está en valoración qué tan eficaces son en la percepción que busca una encuesta de medir en un momento dado una tendencia concreta, en este caso en un proceso electoral, de la posición que tienen los contendientes hacia la jornada electoral. No hay duda de cualquier manera, como aquí también se ha manifestado y con eso termino, que ninguna encuesta define un proceso electoral. Quien define, quien asume una responsabilidad pública es el pueblo de México, en este caso, con su voto cada vez más consciente, cada vez más sólido. Y por eso yo creo que no deberían preocuparse de las encuestas, deberían preocuparse del avance que tiene nuestro movimiento, que es poderosísimo y que no se contrarresta con estas campañas de mentira, de denuestro, de descalificación, de… ¿para qué sigo poniendo calificativo? Ustedes saben de qué estoy hablando. Y creo que el debate de los proyectos que cada quien representa es lo que ayuda a que la población pueda tomar su decisión informada, consistente y consecuente.